Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con VisualBasic.net nivel avanzado creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, habíamos quedado en el video número 30 en crear las tablas necesarias para nuestro proyecto, en este caso la tabla de contactos, la tabla de país, profesión y usuarios en esta ocasión vamos a crear las relaciones para ello vamos a crearnos acá un New Database Diagram seleccionamos entonces todas las tablas es muy probable que a ti te diga que se va a crear el diagrama por primera vez en este caso le colocas que sí le damos a añadir y tenemos acá nuestro diagrama tenemos a tv usuarios vamos a colocarlo por acá abajo a tv contactos por aquí por aquí tenemos a tv país tv profesión muy bien vamos a tratar de que se vean todos acá juntos ok allí muy bien entonces comenzamos a realizar las relaciones primeramente con usuarios primeramente con usuarios me voy con nickname marco aquí nickname y arrastro hacia el nickname del tv usuario es la primary key el nickname en tv usuarios y la foreign key es nickname en tv contactos le doy ok le damos ok aquí y tenemos la relación un usuario muchos contactos lo mismo vamos a hacer con país arrastramos acá lo mismo aquí el numerito este ahí te debería salir así tv contactos guión bajo tv país entonces la clave en la tabla primaria es código país la clave primaria de la tabla que es tv país y código país en tv contactos es la clave foránea le damos ok y ok por último nos venimos aquí a código de profesión y creamos entonces a tv profesión código profesión y código profesión en tv contactos con esto hemos finalizado entonces lo que tiene que ver con nuestras relaciones vamos a guardar nuestro diagrama como diagrama proyecto le decimos que si y aquí tenemos diagrama proyecto muy bien vamos a pasar ahora a la creación de los procedimientos almacenados programability te vienes aquí y luego le das store procedures new store procedure aquí te va a dar una plantilla la vamos a borrar y vamos a crear un procedimiento almacenado por nuestra propia cuenta el primero que vamos a crear es el de listar los países comenzamos entonces con create procedure sp de store procedure guión bajo listado país le colocamos aquí as un begin y un end y luego un go acá colocamos la instrucción como tal vamos a colocarle set no count on y el select asterisco from tv país aquí entre país vamos a ordenarlo por nombre país order by nombre país aquí entonces este es nuestro primer procedimiento almacenado que vamos a llamar sp listado país copio acá muy bien ejecutamos vamos a eliminar aquí este punto y coma control s ejecutamos y ahora sí se ejecutó con éxito ok ya tenemos nuestro procedimiento almacenado acá si refresco que se llama sp listado país ok para que él pueda listar los países ejecutando este procedimiento almacenado vamos a hacer algo vamos a irnos aquí a la tabla si si le damos un select no nos va a mostrar nada vamos a hacer entonces un insert ok y en el insert vamos a colocar simplemente insert into vamos a colocarle tv país y values vamos a colocarle en el values directamente el nombre de los países acá dentro de paréntesis colocamos el nombre del país en primer lugar vamos a colocar en nuestro caso USA Estados Unidos ejecutamos ya lo tenemos ingresado vamos a crear otros más como puede ser México Costa Rica Venezuela ejecuto y ahora se puede hacer un select acá tengo entonces USA México Costa Rica Venezuela por poner cuatro países ok tú puedes poner los países que quieras vamos a hacer vamos a cerrar aquí entonces este query de consulta este query de inserción no lo vamos a guardar este también queda de consulta y aquí fue donde creamos el procedimiento almacenado obviamente si yo copio acá y me creo un nuevo query y le hago un past lo ejecuto y aquí voy a tener el select del procedimiento almacenado con Costa Rica México USA y Venezuela ordenados alfabéticamente por nombre de países entonces vamos a seguir en el video número 32 de este curso con los siguientes procedimientos almacenados te mando un abrazo y nos veremos en el próximo video hasta entonces